¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Ah, mira ¡Oh, esto es más fácil que la PS3, macho! Vale Lo que no sé es cómo correr Bueno, correr ahora me lo dirán Seguramente Lo sé Enterprise Estoy dirigiendo Vale Z tumbarse ¿Y cuál es el Z? Pues si tu madre no sabe ¿Cuál es el Z en el mando? Pues no lo sé Aquí no hay Z Bueno, luego lo veo ¿Y cuál es el Z? Ah, yo que sé cuál es el Z O sea que tengo que coger objetos Vale Vale Mando de dirección abajo Hacer al modífero Vale Sí Vale Vale, acoplado Espera, espera, espera ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no me va el mando ahora? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no me va el mando ahora? Vale Vale Es que estaba en modo A ver cómo se puede coger Vean cómo se recarga Es que me cago en 10 Es que me cago en 10 Con mi arma Ahí Esta es mi arma Joder Pues idiota Bien Corre, Forrest Corre Ya te voy a ayudar Hijo mío Espérate Un poco me quillo Si no tengo visita Claro Tiene que estar En qué árbol está Tiene que estar Pon aquí Pon un árbol Ahí está Vamos a buscar a Aztek Se le van a comer Informa Ahora No te veré mal alguno No te veré mal alguno No te veré mal alguno Profe Socorro No mantiense herida por él Ahora Venga Corred ¿Qué es eso? Tenía hambre Chiquillo ¿Has oído eso? Esto no me gusta nada, tío No te veré mal Escapeado Negativo, señor Tenemos cuatro coreanos muertos Pero no creo que Aztek les matara Algo quitó a estos tipos de en medio Los cuerpos están hechos pedazos Bien Presentad vuestros respetos y continuad Nos veremos en la zona de aterrizaje ¿Qué hacemos con Aztek, señor? ¿Vamos a dejarle colgando en este lugar? Negativo Voy a vaporizarle No podemos permitir que el traje llegue a manos de los coreanos Dejaos de ahí Dios Nunca me acostumbraré a esto Adiós, amigo Jester, ocúpate del equipo y protege la trayectoria Nomad, ve a la zona de aterrizaje Recibido, jefe Estoy en ello, profe Reflex Joder Camuflaje activado Ok Ok Fuerza máxima Alto, veo movimiento delante Pasa al modo camuflaje Patrulla del KPA Encargaos de ellos Rápido y en silencio Blindaje máximo Camuflaje activado Y por qué me dice Pulsa ratón 3 Velocidad máxima Velocidad máxima ¡Ostras! Como un hombre Blindaje máximo Ah, vale, 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 vale Estoy Velocidad máxima Velocidad máxima Velocidad máxima Velocidad máxima Energía crítica Vale 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 Vale, no escucho Vale, vale Vale, vale Ok Activado, vale Vale Ahora tengo velocidad Máxima Hombre, el control no gustaba Más al de Chrysler 2 Es decir, el camuflaje Pero bueno Tiene nuevas funcionalidades aquí Hemos visto patrullas del KPA en la playa Utiliza los prismáticos para localizarlos antes de avanzar Puedo ver una gran antena de comunicaciones Eso debe de ser la estación para transmisiones Vale Ahí hay uno y hay otro Vale Vamos, ahí hay otro Vale Está un poco Vale Si nos escondemos por ahí Vale Vamos a correr un poco Bueno Así tenemos más chicha A ver Quiero ver una cosa Que es Agacharme Si me puedo agachar o no Agacharse Es el Mando Vale Modo fuego Vale Pero vamos a ver Cómo Opciones Configuración del mando Movimientos del jugador Modo de fuego Abrir Cerrar PDA Vale Vibración Abrir Vista del jugador Invertir controles de vista Modo de fuego Modo de fuego Arma siguiente Vengan agacharse Agacharse Vale Agacharse Pero Agacharse Es este Vale 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 Es que no se puede agachar, macho O es que está tonto esto Ah, claro, es ese nivel de renta ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía!